Es una obra que costó casi 650 millones de pesos, es una obra que tiene 8 años funcionando, es una obra que la han politizado porque los panistas nunca pudieron completarla, nunca pudieron ni siquiera ponerse de acuerdo en el proyecto por los intereses económicos que había ahí. Y segundo, porque nada va en pie con borde, viene la federación, hace el proyecto aquí de acuerdo a los intereses de los leoneses. El hecho de que tenga algunas fallas, no estructurales, porque si al principio decían que tenía fallas estructurales, que irresponsables, que lo tuvieran abierto, imagínense nada más, y expusieran a los leoneses a que hubiera un accidente, por supuesto que es una mentira. Nunca hubo una falla estructural, pero era la forma de mentir como lo hicieron con muchas cosas, de demeritar esa gestión tan importante que se hizo y que se aterrizó de inmediato. Si realmente tuviera esas fallas, pues tiene 8 años, entonces tiene que haber mantenimiento, pasan miles de vehículos, es muy transitado, es una de las salidas de la ciudad. Por supuesto que tendrá inundaciones, pues sí, tiene que haber mantenimiento. Dicen que no lo han recibido, pero ellos arreglan los jardines, ponen la luz, cobran los tránsitos municipales, sus multas. Entonces es como si yo te dijera, más bien tú vives en tu casa y le dices, es que quiero que me entreguen la casa, ya tiene la cosa.